Estamos con el doctor Iván Chía. Doctor Chía, ha salido una suerte de guerra sucia contra el candidato Fernando Sillones de algunos ciudadanos y queños. ¿Qué le parece a usted esta campaña, esta guerra sucia? Eso es más que evidente, que hay una campaña sucia. Pero ¿de quién es parte de aquella campaña sucia contra el candidato Fernando Sillones? Es de parte de elementos totalmente negativos, como por ejemplo, Javier Gómez, dicho sea... El zurdo Gómez. El zurdo Gómez, mi amigo, pero parece que está obedeciendo órdenes superiores para hacer este despropósito contra la campaña a favor de don Fernando Sillones. Nada es producto de la casualidad, señor periodista, nada. De tal forma de que salen escuderos, por no decir... ¿Voceros? Dos voceros, peones, servidores de quien fue en su momento congresista de la República, el doctor González Posada. Quiero no pensar que él esté presente. Parece que está detrás de esto. Pareciera, no estoy afirmando, señor periodista, pero pareciera que él está detrás del despropósito contra la campaña de don Fernando Sillones. Porque no solamente Gómez, el popular zurdo, sino está Luis Gereda. Hace poco nuevamente ha salido en un periódico exitosa con grandes titulares. Y esto también debe estar costándole una fortuna a los opositores. Entonces, de tal forma que yo nuevamente le respondo al doctor Gereda, en vez de que esté declarando por los medios periodísticos contra Fernando Sillones, más bien él debe estar preocupado por sus antiguas acciones que tuvo. Y aquí hay signos de corrupción cuando fue funcionario del gobierno regional. Le digo, y hechos hablan por mis palabras, aquí existe una resolución fechada, 30 de octubre del presente, o sea, de hace unos días, donde se le apertura investigación a José Luis Gereda Solari por los delitos de asociación ilícita para delinquir y estafa, entre otros. De tal forma que, de acuerdo a este documento, yo que públicamente te lo hago entrega, el señor José Luis Gereda Solari está citado para que declare por anterepresentante el Ministerio Público para el día 26 de noviembre, para el 26 de este mes, a las 3 de la tarde, 15 horas, y tiene que asistir obligatoriamente con su abogado defensor para que rinda cuentas con relación a sus temas de aquellos tiempos cuando él ejercía el cargo de funcionario por el gobierno funcional con relación a las cadenas productivas, cuando se palanqueaba el dinero de COFIDE, de tal forma que él tiene que responder ante la autoridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!